Toda la vida, coleccionando mil amores, haciendo juegos malabares, para no amar de la exclusiva. Toda la vida, poniendo trampas al orgullo, tantas historias como estrellas, para no ser esclavo tuyo, para obtener mi propia música. Toda la vida, descubriendo puertas escondidas, para escapar de tus heridas, para buscar las aventuras, que me liberen de tus besos. Solo por eso, toda la vida, toda la vida para olvidarte, para perderte y recuperarte, y no dormirme en tus sentidos, como un idiota enamorado, desvanejado, aburrido, que se conforma, mamá, toda la vida, marcando un número secreto, mandando cartas a escondidas, teniendo citas indiscretas, como un romántico suicida, sí, un suicida. Toda la vida, sabiendo siempre a quien esperas, siempre segura de ti misma, siempre mujer, siempre perfecta, oh no. Y yo buscando mi otra música, mi propia música, en mi música. Toda la vida, pensando siempre en tu egoísmo, y por no ser esclavo tuyo, soy el esclavo de mí mismo. Toda la vida, tirando amor a todos lados, dejando besos enganchados, en cada nueva despedida, y tú al final la más querida. Toda la vida, toda la vida, toda la vida, toda la vida. Tries tome.